Muchas veces se habla de las hazañas de guerra de los hombres, quienes comúnmente se encuentran en el frente de batalla, delegando a las mujeres a ser enfermeras o médicos de guerra. Pero por pocos es conocido que las mujeres fueron y aún son un gran pilar en las filas de los ejércitos de todo el mundo. Lamentablemente, no tienen el reconocimiento que merecen, y este es el caso de Lyudmila Pavlichenko, o como los alemanes la llamaban, la perra rusa del infierno. Lyudmila Mikhailvina Pavlichenko nació el 12 de julio de 1916 en Belaya Tersekov, Ucrania. Su padre trabajaba en una fábrica mientras su madre era educadora. Cuando ella tenía 14 años, su familia se mudó a Kiev, capital de Ucrania. Ahí vivieron felices. Lyudmila dedicaba el tiempo a estudiar historia en la Universidad de Kiev. Trabajaba en una fábrica de arsenal, también en Kiev, y su tiempo libre lo dedicaba al campo de tiro, donde se volvió muy diestra con el rifle. En junio de 1941, Lyudmila se encontraba en su cuarto año estudiando historia, cuando la guerra la alcanzó. Fue cuando Alemania inició su invasión a la Unión Soviética. Ella solo tenía 24 años. De inmediato corrió a la oficina de reclutamiento para enlistarse en el cuerpo de infantería. Los reclutadores y comandantes en el cargo intentaron disuadirla. Una mujer en el cuerpo de infantería solo retrasaría a los soldados. Le ofrecieron puestos en enfermería o en las fábricas, pero ella se negó rotundamente. Mostró a los reclutadores su historial como tiradora civil, diplomas y premios que había ganado con el paso de los años en el campo de tiro, su hobby especial. La evidencia era irrefutable. Pavlichenko, además de tener una voluntad inquebrantable, también era una excelente tiradora. Fue así que se unió a la 25ª División de Infantería del Ejército Rojo. Ahí se convertiría en una de las más de 2.000 mujeres francotiradoras del Ejército Rojo, de las cuales sobrevivieron más de 500 a la guerra. Después del gran entrenamiento que pasó con excelencia, fue enviada al frente cerca de Odessa. Ahí fue, donde realmente se dio cuenta a lo que le tendría que disparar. No eran blancos de papel inmóviles, no eran animales, no eran objetos, eran soldados, eran seres humanos. En este frente, ella combatiría por cerca de dos meses y medio. Ahí perfeccionaría su técnica. Usaba pañuelos amarrados a ramas de arbustos, para que ondearan con el viento, para así distraer a los enemigos. Amarraba maniquíes con ropa de soldado a los árboles, para usarlos como carnada. Y cazaba alemanes bajo la lluvia, para callar el sonido de sus disparos. Muchas leyendas comenzaron a esparcirse sobre ella, una de la cual dice que mientras se encontraba trepando por las ramas de un árbol, para tener una mejor visibilidad del área, fue encontrada por el enemigo, el cual sin dudar lo disparó. La bala habría fallado el cuerpo de Lyudmila, pero ella, pretendiendo estar muerta, se dejó caer de una distancia cercana a los 4 metros. Ahí permanecería inmóvil, por horas, pretendiendo estar muerta. Hasta que la noche cayó, y pudo escurrirse del lugar, ilesa. Esta es una de las únicas veces en las que fue encontrada por el enemigo. Fue subiendo de rango rápidamente, se estaba convirtiendo en una pieza clave para el ejército rojo. En una batalla, se encontraba con sus comandantes atacando. Cuando fueron alcanzados por fuego de metralla, las esquirlas matarían a todos los comandantes, y dejarían a una Lyudmila muy herida. Sin embargo, tomó el control, y comenzó a ladrar órdenes hacia los demás soldados, los cuales estaban asustados por lo acontecido. Un soldado gritó, ¡Cobardes! ¡Miren a esta mujer! ¡Pavlichenko tiene más bolas que un hombre! Otra de sus grandes hazañas fue el tener un duelo directo con un francotirador. Ella estaba sola, se trataba de una misión de reconocimiento en solitario. De pronto, vio unas ramas moverse a lo lejos, y después un brillo. Era el brillo de un casco del ejército alemán, pero ella no disparó. Era un franco fácil de matar. Demasiado fácil. Algo andaba mal. Manteniendo sus respiraciones al mínimo, fue escurriéndose lentamente hacia una gran maraña de zarzas o arbustos espinosos. Logró introducirse hasta el centro, sin quitar la mira de aquel extraño casco. Se encontraba en un duelo directo con otro francotirador. Ahí esperó por horas. Su cuerpo tenía las espinas de arbusto clavadas por todas partes. El simple hecho de respirar hacía que se le hundieran esas filosas espinas más y más en su piel. Sin agua. Sin comida. Hasta que el francotirador alemán se desesperó. Lyudmila vio alzarse de a un lado del casco. La cabeza del francotirador. Ahí fue cuando disparó. Un solo tiro certero. Había ganado. Había salido victoriosa de aquel duelo de francotiradores. Ella habría acabado con 36 francotiradores más. Cuando ella salía de noche a poner trampas. A veces no lo hacía sola. Solía ser acompañada de otro francotirador y observador, llamado Leonid Kitsenko, con el cual comenzó un romance. ¿Quién diría que aquella francotiradora de pulso inamovible sería tan inocente y tierna en el amor? Su amor avanzó hasta volverse marido y mujer. Su cuerpo de infantería sería trasladado de Odessa a Sebastopol, en la península de Crimea. Para estas alturas, Lyudmila ya era conocida muy bien tanto por los aliados como por el enemigo. Su conteo de muertes estaba en 187. La habían apodado Lady Death o Señorita Muerte. Los alemanes la conocían muy bien. Conocían su nombre, aunque pocos la llamaban así. En el ejército alemán la apodaban la perra rusa del infierno. Cada día en el frente de batalla le pasaba factura, cada vez más elevada. Amigos que había conocido morían. Su salud decaía, pero la más dolorosa cuota estaría por llegar. Su marido, Leonid, había sido abatido, había muerto en batalla. Esto sumiría a Lyudmila en un abismo de crueldad, sed de venganza. Matar en una guerra es matar, pero siempre había apuntado a la cabeza o al corazón para matar rápido al objetivo, sin que sufriera. Pero esta nueva Lyudmila querría venganza. Apuntaba las piernas o brazos para dejarlos malheridos, sin poder moverse y pidiendo ayuda. Cuando venían a ayudar al desdichado soldado, los nuevos soldados se volvían su objetivo. Los usaba a ellos mismos de carnada, aún cuando pedían clemencia. No le importaba que todos los soldados dispararan hacia ella. No importaba que no hubiera comido en días, que tuviera frío, que estuviera lloviendo o cubierta de nieve. No importaba que llovieran granadas, metralla o mortero. Ella no se movía. No la detectaban. Solo le importaba matar. Matar y matar a cuantos alemanes pudiera. Vengar a Leonid. Lamentablemente, el que no le importara el fuego de mortero significó el final de la guerra para ella. Fue alcanzada por las esquirlas de uno y quedó muy malherida. Estas heridas no eran como las de la primera vez. Estaba herida de gravedad y aún así, seguía dando órdenes. Seguía queriendo atacar. Incluso bofeteó a quienes la sacaban del fuego enemigo para ayudarla. Lamentablemente, se encontraban en desventaja con el enemigo y evacuaron de inmediato. Esto fue en junio de 1942. Su conteo oficial para ese momento era de 309 soldados abatidos. Sin embargo, solo es el oficial. Las muertes que tuvieron algún testigo, según otras fuentes, podría este número subir hasta más de los 500. Una francotiradora que en poco menos de un año logró acabar con 309 soldados. Después de algunos meses en recuperación, se le encomendó una nueva misión, pero esta no se encontraba en el frente de guerra. Su fama la había sobrepasado y era mucho más valiosa haciendo propaganda soviética, por lo que iniciaría una gira por Canadá y Estados Unidos. Ludmilla se convertiría así en el primer soviético en ser recibido en la Casa Blanca por el presidente de los Estados Unidos, que para ese tiempo, el cargo lo ocupaba Franklin Delano Roosevelt. La primera dama, Eleanor Roosevelt, le propuso iniciar una gira por todo Estados Unidos para que pudiera dar testimonio de su experiencia que vivió siendo soldado y siendo una francotiradora excepcional. El New York Times la apodó Sniper Girl o Chica francotiradora, lo que a ella le molestó más que cualquier otro sobrenombre que le hubieran puesto en el frente de batalla. Los periodistas estaban más interesados en si las mujeres se pintaban las uñas, eran femeninas o se maquillaban en la guerra. Nadie comprendía lo que era no haber dormido en tres días, no haber comido por tres días, ver a tus camaradas morir al lado tuyo, muchos de ellos descuartizados por los tanques, otros más quemados. En uno de estos discursos, ella dijo, Tengo 25 años y he matado a 309 invasores fascistas hasta el momento. No creen caballeros que han estado escondiéndose a mis espaldas por mucho tiempo. Regresaría a la Unión Soviética, pero su leyenda era tan importante que jamás volvió a la batalla. En realidad se quedó atrás, entrenando a otros francotiradores del Ejército Rojo hasta que terminó la guerra. En 1943 recibió la estrella de oro de la Orden de Lenin, convirtiéndola en una de las más grandes heroínas de la Unión Soviética. Aunque permaneció muy vinculada con el Ejército, ella retomó el tiempo perdido, terminando su carrera, volviéndose historiadora. Increíblemente, ella habría creado historia y ahora se dedicaría a estudiarla. Ella pasaría a la memoria como la mejor francotiradora de la historia. Moriría el 10 de octubre de 1974, a la edad de 58 años. Esta es solo una de las tantas historias de mujeres que han demostrado tener más agallas que los hombres, más inteligencia y más valía a través de la historia. Necesitamos más mujeres como Ludmilla Pavlichenko. Espero te haya gustado. Si fue así, recuerda suscribirte, darle like y compartir el video. Eso ayudaría mucho. Hasta luego. ¡Gracias!